En el vídeo de hoy, como habréis visto en la miniatura y en el título y demás, vamos a sacar un Furby de la caja 25 años después de su salida oficial al mercado. Y no solo lo vamos a sacar de la caja, sino que lo vamos a desprecintar. Estaba totalmente nuevo. Este es el Furby, ¿vale? No iba a hacer este vídeo, pero al final, pues mira, grabamos cómo lo abrimos, cómo le ponemos la batería, cómo lo probamos y tal. Y creo que puede quedar gracioso traerlo al canal porque siempre me ha hecho ilusión tener un Furby y pues mira, al final me he pillado este, ¿vale? Ahora os explico todo esto del sombrero y demás. Le he puesto aquí un colgante en la oreja de un Tamagotchi porque creo que le queda guay. Y además es muy de la misma época, ¿no? De los 90. Así que venga, os voy a dejar con el unboxing y luego hablamos un poquito. Que comience el vídeo. Vale, ya no se ve esta basura de aquí, ¿no? ¿No se ve ya? No, si no la apunta, no se ve. No, no, no se ve. Chan, 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 me dio un unboxing de un Furby porque... porque yo he abierto y he dicho, vamos a grabarlo. ¡Oh, Dios mío! Me he comprado un Furby, sí. Chan, 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 chan. Furby Limited Special Edition Primaveral. Tiene un gorrito primaveral, súper chulo. Y siempre he querido un Furby, ¿vale? Y todos los Furby están carísimos y además son muy feos, la gran mayoría. ¿A que sí, cariño? Sí. De hecho, este le parece muy feo, ¿vale? Feísimo. Pero yo he visto un vídeo en el que una chavala lo tenía, que era como su primer Furby o algo así, y estaba muy molo en persona. Entonces, lo he pillado, ¿vale? Creo que está nuevo. O sea, está en la caja porque está nuevo. Y la mayoría se venden a 150 euros mínimo sin caja y destrozados. Entonces, este nuevo en la caja que volía 50 euros. Encima, las aduanas eran gratis. Vienen a Estados Unidos y me ponía aduanas cero. Y lo pillo por eso. Entonces, vamos a abrirlo porque, pues no sé, vamos a abrirlo. Igual luego cortamos y le ponemos pilas. Y me hace ilusión. No sé si esto se va a subir para un vídeo, pero estoy como si esto fuera para un vídeo, ¿vale? Está sonando una ambulancia. Lo digo porque sé que esto de pasa una ambulancia, pasa una moto y tal, lo digo solo cuando está esta cámara grabando. Porque sé que el micro del FIFINI que me regalaron y tal, lo he configurado para que no se pille. Pero estoy seguro que con esta cámara se escucha 100%. Vale, yo creo que esto lo he abierto ya, ¿no? A ver si me voy a cargar la caja. Creo que no se ha abierto nunca. De hecho, es que fíjate que el celo está como marrón. O sea, es el celo, supongo que vendría de la tienda o algo. Me parece que no se había usado nunca. En plan, no se ha sacado de la caja. ¿Las fotos eran dentro de la caja? Sí, las fotos eran dentro de la caja. Pues igual no la han sacado, ¿no? Yo creo que no, creo que no. De hecho, es que esto tiene los desperfectos aquí en la caja. De que está como un poco reventado porque es que habrá estado siempre aquí. Ahora sí me sorprende lo bien que está. ¿Por dónde le meto el dedo? Tiene ahí atrás una pestañita. Pero he cortado... Sí, pero ¿dónde tiene una pestañita? ¿Dónde tiene una pestañita? Y esto de aquí, ¿no, verdad? ¿O sí? También. Sí, ese también. Dios mío. Menos mal que no compro Super Nintendo y estas cosas. Yo de verdad, cada vez que veo un youtuber abrir un... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! Mira, mira lo de arriba. Su gorrito. Es que nunca tienen gorrito, tío. A mí me hace mucha ilusión. Vi una edición de Furby que nunca se llegó a sacar, cariño. Que era... Era... Ese chiquete encantaría. Era un Furby. Es como este. Rosa. En plan, rosa, pinky, súper chicle. Y tenía un sombrero de cowboy vaquero rosa. En plan... Qué gracioso. Couguerlo o alguna cosa así se llamaba. Era el ciosismo que nunca llegó a salir, tío. Ah, y las tijeras. ¡Oh! Ahora sí ya está, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh, Dios! ¡Ostras! Sí. Ya ves que ese nunca se ha usado. Los típicos alambres. La madre que me parió. 1999. Never abierto. Hasta que llega Pococho, ¿eh? Y lo abre. Que es un antiprecintos. Y lo abre todo. Espero que no lleve las típicas filas que puede ser que lleve ya puestas. Uf. No, creo que esto va. Igual si las lleva, las lleva con el papelito. Creo que eso va por separado. Esto simplemente es quitarlo así. Mira, instrucciones. ¡Guau! Un manual. Special limited. ¡Ostras! Furby's English Dictionary. Es que hablan un... Tienen un diccionario ellos. Hablan a veces... Depende de dónde lo compres. Fueran a francés, alemán, español. Este es de inglés porque es de Estados Unidos. Pero me parece que lo que hablan son dos tonterías. Hablan medio furby, medio el otro idioma. Claro, pero es que ese medio furby tiene un significado. Entonces ahí te pondrá la traducción del idioma furby. No pasa nada. Salimos inglés. Sabemos inglés y no furby. Pero bueno, podemos aprender furby. Igual a este bicho... Es que claro, imagínate que me pasa como el tamagotchi. Que le pongo pilas y ya jamás se calla. ¿Sabes? Pues habrá que quitárselas. Hostia, ya me acuerdo. ¡Ah, Mai! Eso lo decía el mío. ¡Ah, Mai! ¡Alo! ¡Ay, Mai! 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 ¡Aquí no! ¡Aquí no! Y también... ¡Idei! ¡Ida! ¡Dú! ¡Mira! ¡Bubay! ¡Es un poco un signo! ¡Dú! ¡Dá! ¡Bubay! 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 ¡Ay, ay! ¡Alumalai! 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 ¡Calla! ¡Calla! Que tiene los pies también atados Mira ¿Ves la típica cosa ahí? ¡Guau! Pues y sobra que romperlo, eh No, mira, sí, mira Está por aquí ¿Ves esto de aquí? Vale Pues sí, voy a cortar ¡Uf! Vale, me he tirado 15 minutos Quitando estas cositas Porque no quería romper toda la caja por debajo Y ya sale el Furby ¡Oh, Dios! La caja la dejamos fuera Le vamos a quitar los alambres ¿No? Primero Sí Tiene un librito en la esquina Uy, pero esto está abierto ¡Ah, no! ¿Esto será así? ¿O qué? ¿Para qué se mueva el Furby? Pues no, tengo ni idea Igual se mueve un poquito ¡Ay! Pues sí que es posible Me suena del que tuve yo Yo también quiero recordar Uy, esta alambre se está comprando Que se balancea Sí, pues eso tiene No anda, pero se balancea De balanceador Todo esto lo vamos a guardar por coleccionismo A ver, esto de aquí, ¿no? Sí, mira, si esto no se abre Claro O sea, esto es para que él Baile un poquito, ¿no? Se eche un baile Vale ¡Chan, chan, chan! La chapita morada original esta Que esto es... La gente se lo cortaba, tío Yo se lo cortaba Yo se lo corté al mío Tío, pues sí, es la caña Es así, certificado del Furby Ya, pero ¿qué años? Tenía siete años Entiendo que la gente le cortara esto De Tiger Electronics, ¿sabes? Que es la empresa Incluso esto de aquí Que es como... Bueno, pero mira Aquí te pone qué número de la edición es Es el 49.297 de 250.000 Pues ¿sabes una cosa muy curiosa de estas cosas de tirada limitada? No sé si pasará con los Furbys Pero pasa con cualquier otra cosa Que cuanto más cerca del 1 o del 0 Es el número este de aquí del total Sí Es como más caro O sea, más demandado Si este fuera el Furby número 1 De 250.000 La gente en una subasta pagaría como 7, 15 veces más por él Porque es como el primero que se hizo Dentro de la limitación es el primero ¡Dios! Mírale las patitas Esto hay que cortárselo también Mira Ah, no, esto habrá que sacarlo Sí, saca ya, claro Madre mía, estaba anclado Mira qué pestañas Estaba anclado Oye, tiene unas pestañazas Mira, mira, mira los ojos Es que mal rollo de ojos Dios mío Te ha cambiado abajo, eh No, está chulis Está nuevo O sea, es nuevo, claramente Acabamos de desprecintar un Furby ¿Y qué quieres que te diga? Pero tócalo No, las orejas no Tócale el Furby Oh, súper suave Es la caña Eh, pero malo un montón Bueno, pues aún hay unos de estos Que son como los Furby's Baby Que son más pequeños Y esto ya me parece pequeñísimo O sea, fíjate Yo tengo la cabeza grande, ¿vale? Pero este Furby es muy chiquitito Mira, tiene aquí el sensor Aquí en el medio de la frente Qué chulo Mira, me encanta su sombrero A mí me encanta el sombrero Es feísimo Dios mío, qué bonito Oh, mira, ¿sabes qué? Le puedes dar de comer haciéndole así Sí En plan, metiéndole el dedito aquí Vale, pues vamos a... Le ponemos pilas Y os probamos El que va a hacer Venga Vale El muelle va con lo plano Es una duda que siempre he tenido de pequeño Porque yo veía los más y los menos Y decía Más con más Menos con menos Pero no sé Que es menos con más Pero claro Cada vez que lo hacía Porque en ese momento A mí me quedaba clarísimo Pero cuando ya Me tocaba volver a cambiarle las pilas Armando de la Wii Volvía En plan, a los dos o tres meses Pues volvía a surgir la pregunta en mi cabeza Entonces pues nunca Nunca me he quedado claros Pero ahora Al mismo claramente sí Porque es como que no tiene sentido ¿No? La parte plana En el muelle Y la parte del pincho Con el pincho Es como No encaja bien, ¿sabes? Encaja mucho mejor El muelle Que tiene un huequito Para meter aquí el pincho ¿No? Yo creo que sí Pues no Pues es al revés Así que ¡Pum! Uy, uy, uy Se viene Lo tenemos todo Uy, mira Está abriendo los ojos ya Sabe Sabe lo que se ve Sabe el por saco que va a dar ¿Vale? A partir de ahora Son topesados, ¿eh? Pues Son muy cansinos Va a convivir ahora con nosotros El mío lo cerraba en un armario Hasta que se dormía Bueno, también le podías quitar una pila Y esto De repente lo escuchaba Y digo Sí Se va a callar Y a ver si tiraba como Cinco o diez minutos ahí Hablando solo Pues es posible que sí Me va a asustar ¿No era un botón ahora? O sea, ahora mismo No hay un botón de ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ponlo, ponlo Abuelo ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¡Soy su abuelo! ¡Hola! ¡Soy tu abuelo! ¡Hola, Furby! ¡Hola, nieto! ¡Hola! Que soy yo su abuelo ¡Eh, abuelo! ¡Ay, zumo! ¿Quiere zumo? Está hablando en inglés No sé lo que dice Bueno, en Furby ¡Ay, qué bueno! ¡Calla! ¡Ey, tú! ¡Coquillas! ¡Zumo! ¡Zumo! ¡Guau! ¡Ey, canola! ¡Canola! ¡Guau! ¡Cuántas cosas dice por segundo! ¡Oh, Dios mío! Y aquí está todo el diccionario de lo que puede decir este Furby O sea, hay un montón de palabras rollo A ver A ver Si se enfoca Ok Todai ¿Pero tú sabes por decir a él? Pues no lo sé A ver Furby, ¿cómo te llamas? Talicua Talicua Talicua, ¿te llamas? A ver, Talicua Un segundo Se llama Talicua, cariño Talicua Míralo ¡Ey! 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 ¡Unai! ¿Unai? ¿Eso no es de fútbol? No es de fútbol, Furby ¿Pero por qué pones esa cara de asco, tío? Que te estoy cuidando a tope Talicua, talicua Se lo he inventado este en concreto ¿No ves que lleva cuarenta años en una caja? ¿Cómo vas a ver hablar Furby? Come un poco ¡Qué bueno, eh! ¡Qué más joder es! Pero no reacciones a las josquillas, eh! No le hace No le gustan nada a las josquillas a este bicho Mira, yo le rasco la barriga y le da igual ¿Vale? No me hace ni caso Sin embargo, lo muevo mínimamente Y ya está con Cuba Unai Unai, dice Unai Unai y Cuba Está queriendo decirnos algo Unai Unai Come, anda Que es lo único que me haces caso Qué bueno ¿Qué significa Unai, cariño? Está estudiándoselo, eh ¿Cómo se nota que es? Unai Significa Tú Tú Yo, soy yo Yo Unais Dile Ita Sí, sí Ita 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 Baby Baby, tú Dile Nula 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 Unai Unai, no Ah, sí Yo No No La Ok 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 Te da un besito Le voy a dar un beso Me gusta los besitos Cá, tú Luma y ta Keylor Navas Keylor Navas Que le gusta el fútbol Que le gusta el fútbol ¿Quieres que te pongo partido de fútbol? Abre los ojos, anda Que tienes medio cerrado Le das un mal rollo Que flipas Ita Ita No le voy a decir Al furby Que no quiero enseñarle esas cosas Al furby Hombre Que es muy pequeño Aún Para saberlo Dile Lulu Lulu Hello Hello Para ti Hello Es sol 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 Ah, que quiere que le pegue el Pues es de noche ya Son las 6 de la tarde Pero no se han cambiado el horario Bu Me encantan las reacciones de este furby Le haces cualquier cosa Está chill total Y hace Pero estos ojos No se le abren del todo ¿O qué le pasa? Si los tengo que abrir yo Está malito Come un poco, anda Baila un poco Baila un poco A mí me cae muy bien El furby Es majo Es majo Y que se te diga Y lo va a hacer muy bonito A lo contrario que diga mi novia Esta es la historia De furby primaveral Una historia de furby primaveral Esta en inglés lo voy a traducir A la marcha Furby realmente Ama la primavera Es el momento Cuando los conejillos cantan Cuando la hierba y las flores Florecen, crecen Es el momento De que los vientos cálidos soplen Bueno, cálidos no Como medio Medio frío Medio calip Templados Estás poniendo en situación De cómo él está en el campo Cómo él se siente en primavera Claro Furby Aloman Aloman He dicho Aman los Witty Entre paréntesis Cantar Witty Witty Igual canta Witty Y jugar Especialmente En un día soleado ¿Ves? Está pidiendo sol el bicho Y es de noche Claro Pobrecito Es pez Bueno, sí Mientras los niños Saltan Y Se ríen Muy alto Se ríen en su cara Muy bien Se la sabe entera Bueno Furby Le gusta Bailar En las nubes ¿Y cómo se dice bailar? Nola No La Baila Furby Hijo Bueno En los meses de abril Mayo Y junio Haz sonreír Al Furby Con una agradable melodía Un Una melodía disfrutona De May May Entre paréntesis Amor Y Diversión Un tiempo en el que Furby Es muy feliz Un abuelo Un abuelo Un abuelo Para oler La dulzura Que hay en el aire Estos días De muchas Historias de hadas Vale Oh Cuando acabes Oh Furby adora La primavera Es el momento De un nuevo comienzo Esta es La Furby Historia de primavera Con Furby primaveral Hola gente Supongo que ya habréis visto El unboxing ¿Vale? Y todas las tonterías Que me he dedicado a decir A leer de la caja A intentar ponerlo a punto Ha sido Complicadísimo Meterle la tijera Para quitarle Es que estaba como Los patucos Estaban ahí como Metidos en la caja Con cables Y con cosas Estaba Claro Yo no sabía que estaba Precintado cuando lo compré Porque me salió Súper barato Pero bueno Aquí está el Furby ¿No? Está súper gracioso Este le he quitado las pilas Para que no me dé la tabarra Absolutamente Todo el día Y no sé que os habrá parecido Un poco Un vídeo un poco raro ¿No? Para el canal Supongo Pero bueno Me hacía ilusión Y yo creo que Todas estas cosas Tanto de coleccionismo Como de nostalgia Aunque nunca tuve un Furby Si que pedí muchas veces Un Furby de pequeño Pero nunca lo tuve Y no sé Que me hacía ilusión Traerlo ¿Vale? Y aquí está el unboxing Lo tendremos Seguramente Lo pondré como aquí En este hueco que hay Porque he visto que cabe perfecto Y eso puede estar Muy guay Tener ahí al Furby Observando El resto de cosas De la colección Como vigilándola ¿No? Mirad Ahí tiene la etiquetita Tiene la medallita Tiene Vamos Absolutamente Todo está nuevo Y se nota Porque está súper peluchoncito A mí me hace mucha ilusión ¿Vale? Me hace mucha gracia La edición está limitada De pascua O como sea Y nada Pues quería traer Quería traer esto al canal Un poco tontería Minivídeo ¿No? Extra Regalo Tontería Más para añadir al canal Que bueno Me apetece contaros ¿No? Como cuando aún os cuento mi vida Como cuando hago un blog Alguna cosa y así Que se sale un poco más De los videojuegos Pero bueno No sé Me hacía gracia Y mirad aquí El Tamagotchi Este Tamagotchi Ya os lo había enseñado en directo Me parece Pero mira Se me ha muerto Porque está como el angelito Ahí Le tengo Le tengo que quitar la pila A esto también Porque lo dejé morirse Porque claro Tío Estaba todo el rato Pitando Y era horrible Y se lo pongo aquí En la oreja ¿Vale? Y queda súper Súper chula Las dos cositas juntas Vale mira ¿Ves? Este va a ser Este va a ser el rollo Que va a llevar el Furby Y ya está gente De verdad Espero que os haya gustado Esta cosita Que he querido traer Bueno No sé si vosotros Habréis tenido un Furby En algún momento Si os hacen gracia E ilusión Como a mí Y mira Pues no sé Dejadme cosas en los comentarios Que os estaré encantado De leeroslo Yo sé Porque hablo con vosotros A través del canal de Discord Que os podéis unir Por cierto Que hay gente Que como Mij Que colecciona Gormitis Aparte de cosas de videojuegos Un montón de peña Colecciona Cartas de Pokémon Este tipo de cosas Y no sé Pues eso A mí me hacía gracia Un Furby De los 90 O de los años 2000 Así que Aquí está Tirada original Primera edición Bueno Creo No lo estoy segurísimo Pero bueno Furby súper chulo ¿Vale? Ya me he quitado la tontería de encima Y ahora sí gente Muchísimas gracias por ver El vídeo ¿Vale? Sois los mejores Incluso Ver esta tontería Porque esto al final Es una tontería Que me apeteció hacer a mí Que estéis aquí En el final del vídeo Me parece Fantástico Así que de verdad Muchísimas gracias Si estás escuchando esto Porque pues Gracias por ver los vídeos De verdad Te lo aprecio muchísimo De corazón Y nada Ya nos vemos La semana que viene Supongo ¿Vale? Voy a intentar subir esto El domingo O un día así Más tranquilito Como No sé Como relájate Y mírate un unboxing De un Furby Que tampoco te va a tirar El Tampoco te va a tirar El día atrás ¿No? Y hasta gente De verdad Muchísimas gracias A todos Os leo los comentarios Podéis unir al disco Si queréis hablar un poquito Conmigo y con la comunidad Y demás Que está súper mega guay La verdad es que Creo que hay más de 50 personas Eso es la caña Y nos vemos en el próximo vídeo Si me queréis dar ideas De vídeos en un futuro Que queréis ver en el canal También lo podéis dejar En los comentarios Ya sabéis que os leo Y os respondo A todos Así que Nos vemos en el próximo vídeo Gracias una vez más Y Adiós